Amigos de Herbiteca R, un gusto que nos acompañen, sean bienvenidos a este su canal. Mi nombre es Ariel Juárez. Yo soy Roberto del Ángel y en este video les vamos a hablar de los tipos de impresora, aquellos que utilizan tinta y también aquellos de láser que utilizan tóner para imprimir. Así que les vamos a comentar algunas de sus diferencias, características y cuáles pueden convenir dependiendo del usuario y de las impresiones que queramos hacer. ¡Comenzamos! Bien amigos, vamos a hablarles primero de las impresoras con tinta. Esta que tenemos aquí es una impresora Epson L120 que utiliza botellas de tinta para llenar los tanques que se ven en este depósito. Aquí se rellenan estos compartimientos con cada una de las tintas que vemos aquí. Tenemos amarillo, la magenta, la silla y la negra. ¿Cuáles son las ventajas de estas impresoras? Primeramente su rendimiento es grande. Por ejemplo, una de estas botellitas cuando lo llenamos en los depósitos nos puede dar hasta 4.000 impresiones aproximadamente. De impresiones, ¿verdad? 4.000 impresiones. Y en el caso de estas tres en conjunto nos pueden dar unas aproximadas de 6.000 impresiones también dependiendo de la cantidad de tinta que utilicemos en cada impresión, pero es un aproximado. También los ventajas que podemos tener en este tipo de tintas, de botellas, ¿verdad? De tinta, de inyección de tinta, es que los costos no son tan elevados a diferencia de los cartuchos. Actualmente todavía se siguen vendiendo algunas impresoras que utilizan los clásicos cartuchos que tienen menos cantidad de tinta y que son más costosos y también su rendimiento es mucho menor. En este caso, esta botella o cada una de estas botellas que utilizamos para esta impresora cuesta aproximadamente unos 200 pesos dependiendo de donde lo compremos. Aquí en México ese es el precio regular, entre 180, 200 o un poquito más, pero ese es el estado. Ahora bien, debido a la cantidad de impresiones que comentamos que manejamos más de 4.000 con uno de estos tanques de tinta o estos botellas de tinta, se hace perfecto para hacer trabajos escolares. Uno de sus inconvenientes es de que, primero, tenemos que imprimir de manera regular. Si no imprimimos de manera regular, lo que puede pasar es de que como utiliza elementos que están húmedos, que tienen ahí la tinta, puede hacer que estos se vayan secando y como utiliza también esponjas o el cabezal que se utiliza para inyectar la tinta a las hojas, puede ir perdiendo su funcionalidad si no la utilizamos de manera regular. Así que esta impresora es muy buena, pero para aquellas personas que impriman constante, por ejemplo, en la semana, que imprima las tareas de los niños, quienes tienen en su hogar, quienes están en la escuela, que imprimen constantemente trabajos, bueno, esta impresora es una muy buena opción. Ah bien, una de las desventajas a diferencia de las impresoras de tinta que utilizan cartuchos es de que esta impresora como tal son más caras. Sí, estas andan ahorita más o menos cerca de los 3.500 a 4.000 pesos mexicanos dependiendo de la tienda en donde lo podamos conseguir. Y las impresoras que utilizan cartuchos son considerablemente más bajas, cuestan menos, pero ahí la desventaja son los cartuchos porque les rinden menos y se acaban más rápido, por lo cual tenemos que volver a comprar esos consumibles de manera más pronta. Así que en este caso se hace una inversión al principio, pero después ya cuando se llega a acabar la botella de tinta, es más fácil que la podamos nosotros conseguir a un costo menor, pero también el rendimiento es mayor. En este caso, si nosotros imprimimos de manera constante esta cantidad de impresiones que hablamos de 4.000 a 6.000 hojas o impresiones, tenemos unos varios meses en los que nos va a estar funcionando bien la inversión, así que cuando sacamos un cartucho será más fácil que lo podamos comprar. Entonces, tomando en cuenta estos puntos, esta es una impresora excelente para quienes hacen labores de escuela, ya sean maestros, alumnos, estudiantes, o también si en su trabajo es necesario imprimir de manera constante, que cada semana estén mandando impresiones regulares, esta es una muy buena opción. También una de las desventajas que también tiene este impresor es de que, como ustedes ven, no hay mucho de dónde mover, de verdad. Si se atarra una hoja es difícil poder sacarla, porque si ustedes observan aquí, aquí tenemos la parte donde vienen las mangueras, aquí están los depósitos de tinta, vamos a mover un poquito de aquí, aquí están los depósitos de tinta y hay unas mangueras que se encargan de llevar o de conducir la tinta al cabezal, que se encarga de inyectar o de dibujar, de imprimirla, poner la tinta en la hoja de papel. Entonces, debido a que aquí son zonas muy reducidas, es difícil a veces cuando se llega a atar una hoja, el sacarla. Por eso tenemos que tener cuidado en cómo ponemos las hojas, el manejo, también tenemos que darle una limpieza regular para que sí, esta impresora funcione de excelente manera. Pero sí, son algunos de los inconvenientes que pudiéramos tener, pero en lo que es precio, en rendimiento, es una muy buena opción. Y aunque al principio se hace una inversión grande al comprar la impresora, con el tiempo son duraderas, ¿verdad? Esta ya tiene más o menos unos 4 o 5 años, por ahí, y sigue funcionando muy bien. Hay que cambiar algunas piezas con el paso del tiempo, pero por lo regular, ¿verdad? Se tienen un buen desempeño, así que es una opción a considerar. Nosotros, de manera personal, hemos probado impresoras de la marca Epson, pero también pueden utilizar algunas otras, de hecho ya casi todas las compañías de impresoras tienen con tinta continua, con estos depósitos, para que puedan ustedes buscar algunas en el mercado. En nuestro caso, las marcas Epson suelen ser muy funcionales y muy rendidoras por el precio que pagamos. Bueno amigos, ahora vamos a hablarles de las impresoras láser con cartuchos de tóner. ¿Y cómo funcionan estas? Bueno, en resumidas cuentas, podemos decir que la impresora manda la orden y mediante impulsos eléctricos, el láser llega a dibujar o grabar sobre el rodillo, llamado tambor, lo que nosotros queremos imprimir. Se llena de tóner posteriormente y se llega a fijar al papel mediante calor y presión. Dentro de las ventajas de estas impresoras, podemos decir que son capaces de realizar grandes cantidades de impresiones de excelente calidad y de manera rápida, de tal forma que nos resulten muy útiles, muy funcionales, no solamente en nuestro hogar, sino también en el ámbito empresarial. Por otro lado, este tipo de impresoras que tienen tóner, no necesitamos darles mucho mantenimiento. Y también podemos decir que no es necesario que las estemos utilizando regularmente, porque si nosotros las usamos ahorita y dejamos pasar meses en que las volvamos a usar, como es polvo seco, no corremos el riesgo de que se seque, sigue manteniéndose en buen estado. Ok, hablemos de costos ahora. Los precios van a variar dependiendo de la marca y el modelo de la impresora, pero vamos a poner un ejemplo en esta ocasión. Este cartucho que tenemos aquí es de la impresora multifuncional D1620. Un cartucho original de tóner de este modelo nos viene saliendo aquí en México en unos 3 mil pesos, con un rendimiento de 5 mil impresiones. Pero si nosotros queremos reducir nuestro costo de inversión en el cartucho, podemos optar por la opción de comprar un cartucho genérico, que este viene saliendo en 500 pesos mexicanos y con un rendimiento que va de entre 6 mil y 7 mil impresiones. Ahora bien, si ya decidimos que lo que queremos adquirir es un cartucho genérico, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que hay que acudir a un distribuidor de confianza. Y por otro lado, si nosotros queremos hacer la compra de este cartucho en línea, pues podemos prestar mucha atención a los comentarios de los que ya han adquirido cartuchos para poder estar seguros de que estemos escogiendo la mejor opción. Y bien amigos, aquí está la impresora multifuncional Canon D1620, quisimos mostrárselas y como podrán observar, aquí en su interior pues tiene el suficiente espacio en el área donde va el cartucho de tóner, por si se llega a atorar algo, pues fácilmente nosotros podemos meter nuestra mano y manipular los componentes o manipular lo que pasa ahí en su interior. Vamos a introducirle lo que es el cartucho. Ahí está, sin mayor problema. Y también donde sale la hoja, podemos nosotros meter la mano si algo se atoró porque tiene suficiente espacio. Esta es una de las ventajas que nosotros quisimos mencionarles de esta impresora Canon D1620. Bueno, pues hemos llegado al final de este video, mi nombre es Arely Juárez. Y yo soy Roberto del Ángel, muchas gracias por quedarse a ver hasta el final del video, en este caso las impresoras. Esperamos que haya sido de utilidad esta información. También queremos agradecerles que se han, ha habido muy buen apoyo en los últimos videos que hemos hecho, así que muchas gracias por todo su apoyo. Queremos pedirles que nos dejen sus comentarios, si tienen alguna duda, con gusto vamos a estar al pendiente. También suscríbanse al canal para que no se pierdan los siguientes videos que estaremos leyendo en las próximas semanas. Y porfa, sigamos apoyando, dándonos sus likes, activen la campanita de notificaciones para que estén al pendiente de nuestros próximos videos. Y hasta la próxima. Hasta la próxima, amigos. ¡Gracias!